Cuanto más tiempo paso en la presencia de Dios, cuanto más tiempo me expongo al ambiente, a los ambientes y a la atmósfera donde está la presencia, donde se mueve y habita la presencia de Dios, más de mí es transformado, cambiado y borrado completamente para ser impreso de nuevo con la naturaleza que Dios quiere que yo tenga. Isaías capítulo 6 versículo 1 en adelante es un relato magnífico y pareciera que fuera un relato de una película de ciencia ficción. Dice en el año que murió el rey Usías, vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, dice Isaías, dije yo, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló entonces hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. El punto de reflexión del día de hoy tiene que ver con esta escena y con lo que está descrito allí, lo que está sucediendo allí en la vida de Isaías. Isaías es llevado por el Espíritu a un ambiente y a una atmósfera donde nos presenta a Dios y a los querubines dando voces y cantando, Santo, Santo, Santo. Hay un ambiente glorioso, lleno de la presencia de Dios allí. Y Isaías está siendo expuesto a esto y cuando Isaías ve todo lo que está pasando, cuando Isaías está en esa presencia de Dios, cuando Isaías está tan, tan, pero tan profundo en la presencia de Dios, viendo todas estas cosas, expuesto a todas estas cosas, entonces la respuesta del corazón de Isaías, de la vida, de lo profundo de la vida de Isaías es eso, es decir, lo que él confiesa allí. ¡Ay de mí! Es una exclamación y si tú lo lees en el texto bíblico te vas a dar cuenta que tiene unos signos de admiración. O sea, que fue una exclamación muy fuerte. Es como si él hubiera dicho, ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Él está confesando su pecado, él está exponiendo qué es lo que realmente hay dentro de su vida. Porque cuanto más nos exponemos a la presencia y habitamos en los ambientes, en los ámbitos y en la atmósfera donde está la presencia de Dios, cuanto más tiempo pasamos allí, más de lo que hay dentro de nosotros se va exponiendo a la luz gloriosa de Dios y entonces vamos siendo transformados como la palabra de Dios nos lo enseña, de gloria en gloria. Entonces, Isaías al exponerse a esta presencia de Dios, él confiesa lo que hay dentro de su corazón y al confesar lo que hay dentro de su corazón pasa algo glorioso. Dios da una orden y uno de los querubines toma uno de los carbones encendidos del altar donde está Dios y con ese carbón encendido en las tenazas tocan los labios, ese carbón toca los labios de Isaías y el ángel le pronuncia, le da la buena noticia y le dice he aquí que con esto, este carbón que acaba de tocar tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado ha sido perdonado. Esto es glorioso, poder entender y comprender que cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios más somos transformados de gloria en gloria. No debemos tener miedo, muchas veces pasa o a la gran mayoría de las personas les puede suceder, les puede pasar que no, es como si tuviéramos una actitud de no querer estar o de no querer presentarnos o exponernos a la presencia de Dios porque tenemos miedo a quedar completamente vulnerables y que sea conocido todo lo que hay dentro de nosotros. Pero no hay nada más espectacular que pueda pasar en la vida de un ser humano que es quedar expuestos, vulnerables delante de esa presencia de Dios. No hay nada mejor que eso, porque cuando nosotros quedamos completamente vulnerables entonces ya no tenemos control sobre, o bueno, eso creemos nosotros, que tenemos control sobre esas cosas que anidamos en nuestro corazón. Pero ya perdemos el control y entonces el Señor viene y quita, arrebata, rompe, quiebra, echa por tierra todas esas cosas y somos transformados en su gloria. El punto de reflexión de hoy tiene que ver con el querer motivarte a que pases más tiempo en la presencia del Señor. No tengas miedo de quedar expuesto y ser vulnerable delante de los ojos de Dios. Esto puede salvarte y salvarte para la eternidad. Así es de que reflexiona en esto. Si puedes, vuelve a leer en casa Isaías capítulo número 6, versículos 1 en adelante y te vas a dar cuenta de toda esta escena y de lo glorioso y el mensaje tan sencillo y bonito y hermoso que está ahí que nos puede ayudar a entender el valor que es pasar tiempo en la presencia del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo muy fuerte para ti.